De lo más reciente está el hecho de que Adrien y Félix son sentimonstruos. A raíz de esto han surgido infinidad de teorías acerca del por qué razón fueron creados estos gemelos. ¿Quién los ha creado con qué propósito? ¿Acaso Emily no podía tener hijos? Esto y más en este video te estaré contando el día de hoy. Quédate hasta el final y descubre todo, pero antes vamos con el juego del video de hoy. Las personas que adivinen qué capítulo es con estos emojis les daré corazón. También recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Con el capítulo más reciente de Riesgo ya estamos completamente seguros de que Adrien y Félix son sentimonstruos. ¿Quién conoce la verdad y quién es el creador de esta perfección? Aún desconocemos el por qué fueron creados, pero hay muchas teorías que nos dicen que tal vez Emily y Amelie no podían tener hijos y tras tanta desesperación crearon a estos seres. De esto también se basa el recuadro de Emily a Grace que tiene Gabriel en su oficina. ¿Pero sabes a qué hace referencia esto y la historia detrás de este cuadro? Bueno, pues el retrato de Emily está basado de uno real llamado La Dama de Oro. Este retrato que ahora ves en tu pantalla fue hecho por Gustav Klim y retrata la vida de una mujer llamada Adele Bloodbauer, la cual tiene una historia un tanto triste y curiosa, pues tiene ciertas similitudes con Emily a Grace. Sabemos que a los creadores de Miraculous como Thomas Astrup, etc., siempre les gusta basarse de algunas culturas o esta clase de cosas e incluirlas en la serie como referencias y mensajes subliminales. Y bueno, Adele según la historia detrás fue una mujer que se casó con un hombre millonario, además de que esta misma perdió a sus tres bebés y ser incapaz de tener más hijos. Todos estos problemas la llevó a sumergirse en una enorme depresión. Asimismo, esto hizo que su marido le pidiera a Gustav Klim que hiciera un retrato de ella. Y así surgió este cuadro, que evidentemente es idéntico al que Gabriel a Grace tiene de Emily. No hay duda de esto, está basado de este mismo. Y bueno, Adele Bloodbauer murió a la edad de 42 y su esposo hizo de su cuarto un mausoleo rodeado de muchas flores blancas y la mujer en el centro. Lo cual hace una enorme referencia al sótano ese donde Gabriel tiene a Emily en una cápsula rodeada de flores blancas y capullos de mariposa. Ajá, esto ya es mucha coincidencia, ¿no lo creen? Con estas enormes referencias que tiene la serie a la historia de Adele, solo nos hace pensar una sola cosa. Emily a Grace no podía tener hijos. Es por esta misma razón que creó al hijo perfecto, naciendo así Adrien. Por lo menos Adrien ya tiene 15 años. Y en el especial de Shanghai, Gabriel dice que finalmente va a terminar lo que comenzó hace 15 años. Lo que probablemente significa cuando Emily usó el Miraculous del Pavo Real para crear a su hijo Adrien. Ahora, otra duda que surge es si no fue Emily quien fue al que creó a Félix. ¿Realmente él también es un sentimonstruo o él sí es un humano? Aquí ya entran más teorías. Una de ellas es que Félix fue creado por su padre, el esposo de Amelie, quien hasta ahora aún desconocemos quién es. Y al igual que Emily, el papá de Félix también murió por crearlo. Sin embargo, él no se encuentra en conservación como Emily. Y tal vez esto tenga sentido, pues explicaría el por qué el padre de Félix murió casi al mismo tiempo que Emily. Pues en el capítulo de Félix de la temporada 3, ya había pasado un año de la tragedia. Por eso mismo Adrien no fue a ver a Félix, donde también su padre había muerto. Pero tú déjame acá abajo en los comentarios, ¿será acaso que Félix no fue creado por Emily, sino por su padre quien ya está muerto? Y pasando con Emily, tal vez Amelie, al igual que su hermana, no podía tener hijos. Y como en aquel entonces ésta sabía cuál era la función del Miraculous del Pavo Real, pues qué mejor manera de aprovecharlo para crear un sentimonstruo al cual llamarlo hijo. Así que básicamente tras sentir tanta desesperación y tristeza de no poder concebir un hijo, usó el Miraculous del Pavo Real para crear al hijo perfecto. Otra de las teorías quizás más locas y oscuras es que tanto Emily como Amelie, ambas no podían tener hijos. Así que Emily fue la valiente quien usó el Miraculous para crear a dos sentimonstruos para hacerlos sus hijos. Uno para Amelie y otro para ella. También hay otras teorías que nos dicen que uno de los gemelos es realmente humano y no sentimonstruo. Tal vez puede ser que Félix sí sea humano y Adrien no. En esta otra teoría Amelie sí tuvo un hijo, quien es Félix, y por su parte Emily no podía tener hijos. Así que de igual forma usó el Miraculous del Pavo Real para crear uno físicamente igual al de su hermana. Es por esto mismo que Adrien y Félix parecen hermanos gemelos. Ahora nuestra pregunta es qué fue lo que terminó con la vida de Emily a Grace y qué dañó el Miraculous del Pavo Real. Como teorías surgidas tal vez esta misma creó al sentimonstruo aún sabiendo el riesgo que le llevaría a usar un Miraculous dañado. Fue tantas las ansias de ser madre que usó el Miraculous dañado sin medir las consecuencias. Y ahora miren cómo terminó Emily. Muy probablemente el Miraculous del Pavo Real terminó dañado cuando el Maestro Fu perdió los dos Miraculous. Ya otras teorías nos dicen que el Miraculous está dañado por culpa de Emily. Sabemos que por lo menos ahora Adrien tiene 15 años. Tal vez conservar un sentimonstruo durante mucho tiempo es demasiado peligroso para el creador. Y al tener tanta vida Adrien y Félix esto provocó la ruptura de este Miraculous además de provocar la muerte de Emily a Grace. Con esto también nos abre la posibilidad de que Emily no es la persona que todos creen. Tal vez ella sea la verdadera villana de la historia. Si fuese una mujer pura de corazón no tomaría el camino más fácil para cumplir sus objetivos. También pudo haber otros métodos menos grotescos como la adopción. Sin embargo a esta le resultó más fácil crear uno con la magia de un Miraculous. Sin embargo también existe la posibilidad de que Emily lo haya hecho bajo tanta presión de Gabriel a Grace. Quizás él exigía a Emily que quería un hijo. Le pedía que usara el Miraculous del pavo real para crear uno. Y tal vez ella siempre se negó a hacerlo. Pero al ver que su marido Gabriel tenía la ilusión de ser padre. Pues hizo lo que hizo de crear a Adrien. Y esto explicaría el hecho de por qué Gabriel no se resigna a la pérdida de su esposa. Pues de cierto modo se ha de sentir muy culpable de lo que orilló a hacer a su esposa. Pues lo hizo porque él se lo pedía. Y ahora lo consume la culpa intentando a diario remediarlo akumatizando a las personas para ganar los Miraculous. Corregir el pasado y borrar ese gran error que cometió. Ya que él mismo con sus propias palabras ha dicho que no usaría las cosas a su beneficio a este precio. Pues ahora sabe que el precio por tener un hijo fue la muerte de su esposa. Y por eso Gabriel vive atormentado de la culpa. Ahora no hay que olvidar otra cosa realmente importante. Los anillos. Estos han sido un gran problema que nos ha dejado con las dudas de por qué son tan importantes. Muchos tenemos la teoría de que en estos anillos se encuentra la mug del Sentimonstruo. Asimismo explicaría por qué Gabriel manipula a Adrien cuando lo toca. Y el término anillos gemelos hace una enorme referencia a que Adrien y Félix que a pesar de ser primos parecen gemelos. También hay otros Miraculars que tienen la teoría de que estos anillos son nada más y nada menos que unos Miraculous. Además de que en el especial de Nueva York el nuevo protector cuando abre la caja de los Miraculous se puede apreciar que le hace falta un Miraculous. Que curiosamente por la forma parece que le hacen falta una especie de anillos gemelos. Y es que chicos aquí las coincidencias no existen. Si está algo extraño y curioso no es solo casualidad. Es por esto y más que muchos piensan que estos anillos son unos Miraculous. Y son los que faltan en aquella caja de Miraculous. ¿Y hay probabilidades de que lo sea? Sí, podría ser. Aunque también pueden que no. Tal vez solo son reliquias familiares de la familia Graham de Manili. Y sabemos que estos anillos también son importantes porque tienen una historia por detrás. También hay que mencionar que Gabriel fuera de su mansión tiene una especie de ángel con dos anillos. Uno en cada mano. Lo que probablemente haga referencia a la tiesa de Emily cargando el peso y la vida de los dos anillos que exponen la vida de los sentimonstruos Adrien y Félix. Pero bueno, esperemos que la serie deje de ser tan repetitiva y nos muestre toda la historia detrás de Gabriel Agress de Emily y Amelie. El pasado de estos dos. La historia de los anillos. Realmente quiero saber cómo era todo antes. El pasado tan oscuro de estas familias millonarias que tienen. Quiero que nos lo cuenten. Pero bueno, a nosotros solo nos queda estar esperando como siempre. Si tú tienes alguna teoría respecto a esto, déjalo en los comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós.